Muy buenos días para todos y para todas, hoy miércoles 16 de noviembre, siendo las 9 y 23 AM, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 133, perdón, 136. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Juan Pablo Montoya y Sara Rincón, para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto, para la doctora Paula y a todo el equipo de trabajo, para nuestro invitado José Nicolás Arenas, Julián Guzmán y a todos los que vienen de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario. El tema de hoy, vamos a hablar sobre acciones relevantes de los vertimientos o colorantes que se han presentado en la quebrada de la Yurá. Gracias, doctor Nicolás, por acudir a este llamado del Consejo y por siempre estar tan pendiente de nosotros. Esta proposición la hizo el concejal Leo Alexander Alzate Suárez. Rápidamente les voy a hablar del jamacará dorcio oscuro. Este animalito es de color salmón, perdón, el jacamar de corbata es una especie de ave pasiforme que se encuentra en el noroccidente de Colombia. Vive en los bordes del bosque húmedo, claros del bosque y en los bosques de galería o cercanos a las corrientes o fuentes de agua por debajo a los 6.000 metros de altitud. Mide en promedio 18 centímetros de longitud. El plumaje de sus partes superiores y pecho y flancos es negros con tonos verdosos oscuros. Su pilio es marrón negruzco. El pecho es brillante. La garganta es blancuzca. El pecho y el vientre y la parte inferior del pecho son de color canela a salmón. El pico mide 51 milímetros de largo. Se alimenta de insectos. Los principales amenazas son la reducción de su hábitat por deforestación, expansión de asentamientos humanos, cacería, tráfico ilegal y minería. Doctora Paula, por favor, sírvase verificar el quórum nominal. Buenos días, señora presidenta Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primero Sara Caterini Rincón Ruiz, vicepresidente segundo Juan Pablo Montoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto. Efraín Echeverry Gil, Juan Carlos Vélez, Carlos Augusto Osa Betancur, Gonzalo Mesa, José Luis Maldonado Sánchez, Bernardo Moracalle, Carlos Manuel Uribe Mesa, Sergio Molina Pérez, Johnny Vélez, Paula Andrés Restrepo Garcés. Un saludo muy especial también para nuestra contralora municipal, la doctora Lucrecia Londoño Vélez, quien entra en este momento al recinto de la democracia. Un saludo muy especial también para las personas que se encuentran en las barras, para las personas que diariamente nos siguen por las redes sociales y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal. Señora presidenta, un saludo muy especial para nuestro secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Brigado, José Nicolás Arenas. Bienvenido. Señora presidenta, voy a proceder a llamar a lista de asistencia. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Presente. Sara Jaterine Rincón Ruiz. Presente. Juan Pablo Montoya Castañeda. Muy buenos días, Juan Pablo presente. Buenos días. Leo Alessandre Lasate Suárez. Efraín Echeverry Gil. Buenos días para todos y todas. Efraín Echeverry Gil presente, señora secretaria. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas presente. Un feliz día para todos. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Muy buenos días para todos y todas. Presente. Buenos días, Gonzalo Mesa Ochoa. Muy buenos días para todos y todas. Presente, señora secretaria. Sergio Molina Pérez. Presente. Bernardo Moracalle. Muy buenos días. Presente. Buenos días. Carlos Augusto Osa de Tancur. Buenos días. Presente. Paula Andrés Restrepo Garcés. Muy buenos días para todos. Restrepo Pablo presente. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa presente. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula, buenos días. Vélez Mesa, Juan Carlos presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Muy buenos días. Presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales presentes y dos concejales ausentes, hay corón para deliberar y decidir. Demos lectura al orden del día, por favor. Primero, conversatorio con el doctor José Nicolás Arena Senado, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores de los vertimientos o colorantes que se presentaron en la quebrada, ayudará recientemente y las acciones que se tomaron teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidente, se encuentra leído el orden del día en toda su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Julián André Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterine Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí. Levales André Alzate Suárez. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gavirianao. Sí, al orden del día. Señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. José Luis Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Votro sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí, al orden del día. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Ochoa Betancourt. Sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo Pablo sí, al orden del día. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Buenos días, Juan Uribe presente y sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa Bancarlo sí, al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. Sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidente, con sus 15 concejales presentes, 15 concejales por el sí al orden del día y dos concejales ausentes. Bueno, de nuevo, bienvenido, doctor Nicolás. Además, esto fue un tema que insistió mucho el concejal Leo Alzate, que todavía no se encuentra, pero que sí era algo para socializar. Una insistencia bastante repetitiva. Bienvenido a este recinto, usted y todo su equipo de trabajo. Comencemos, doctora Paula. Sí, señora. Primero, conversatorio con el doctor José Nicolás Arena, senado secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación. Por menores de los vertimientos o colorantes que se presentaron en la quebrada, la ayuda recientemente y las acciones que se tomaron teniendo en cuenta, una invitación que le hizo con antelación el Consejo Municipal. Buenos días a todos. Saludo especial, señora presidenta Juliana, la vicepresidenta primera Sara y el vicepresidente segundo Juan Pablo. Saludo a todos los honorables concejales, a la contralora, la doctora Lucrecia. Saludo muy especial, gran amiga. A las personas que se encuentran en las barras y a los compañeros de la Secretaría de Medio Ambiente que están bien estar acá y iniciar agradeciéndoles por la invitación. Es muy, muy importante para nosotros como administración que ante cada uno de los requerimientos de esta junta directiva, que es la junta directiva del municipio, acte cualquier inquietud. Discúlpeme, doctor Nicolás, contralora. No la saludé, me disculpa. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Decía que es muy importante que cualquier inquietud que se genere en el consejo y que tengan ustedes miembros del honorable consejo con fronte directiva del municipio, es muy bueno que nos llamen y que de primera mano podamos estar revisando cada una de las inquietudes que se presenten. Entonces, vamos particularmente a este punto que es un vertimiento que se generó el 20 de octubre en la quebrada de la mina. A ver, inmediatamente se hizo la verificación con el personal de EPM. Este color verde que ustedes aprecian ahí se debe a un vertimiento industrial que normalmente va por el alcantarillado de EPM, pero que por un taponamiento buscó salida y se fue por aguas lluvias hacia la quebrada. Si me pasas, por favor, el mismo día, casi inmediatamente se hizo la denuncia, nos enteramos, se llamó a EPM, se hizo la verificación de todos los MH que hay desde ahí que hay en la zona, sobre la 43. Adelante, por favor. Podemos ver uno, se encontró uno en la carrera 48, número 49, sur 51, que estaba taponado. Se logró hacer la limpieza, EPM inmediatamente destaqueó y se produjo nuevamente el flujo normal de las aguas. Aquí vemos en la imagen de la derecha el sitio donde estaba la quebrada, la mina, está mucho más atrás, allá junto a Sofasa, en el otro frente, en el lado norte. Adelante, por favor, con la diapositiva. Aquí lo podemos ver más fácil. En esta parte de abajo tenemos el sitio donde se encontraba el taponamiento. Arriba estaba el vertimiento. Se resolvió en cuestión de horas. Después, inmediatamente se dio la alerta a EPM, se hizo la visita en compañía de personal de medio ambiente, se hizo la limpieza, lo hicieron por parte de ellos y ya continuó adecuadamente el flujo. Cuando esto se presenta, ¿por qué decían que por qué se torna verde? No, es un residuo industrial que normalmente va por alcantarillado y ellos lo tienen a una planta de tratamiento, lo que trata de EPM. Aquí el problema fue que al taponarse él buscó salida y se fue hacia la quebrada, pero fue un tema que no fue de la empresa, sino que fue una obstrucción que hubo dentro de la red. Ese fue el único inconveniente que se presentó. Esta es puntualmente lo que ocurrió en ese sitio y de esa manera se resolvió. Entonces, señora presidenta, quedo atento de pronto a cualquier inquietud que puedan tener los honorarios concejales frente al tema. Muchísimas gracias, doctor Nicolás. Doctora Paula, a favor, tener presente al concejal Leo Alexander Alzate. Concejal, ¿tiene usted alguna pregunta o alguna inquietud para hacerle? Sí, señora. Le doy el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Muchas gracias al secretario por la asistencia, a todos los que en este momento nos están viendo a través de las redes. Más que venir a generarnos un informe del caso, estimado secretario, mi alerta es frente al proceso que estamos llevando al interior de la secretaría respecto a estos casos. Si bien este es un caso, han habido otros que me imagino, pues me acaban de informar que vamos a mirar en detalle en otros momentos, ya han sido varios los momentos en que hemos tenido vertimientos a nuestras fuentes hídricas. Yo creería que el asunto no es para tomarlo tan a la ligera. Es un asunto para llamar la atención, porque si bien la Secretaría de Medio Ambiente es delegada precisamente para la conservación, yo creo que sí nos está faltando más en este aspecto. Y lo digo en el sentido de que en la Yurá también hubo vertimiento, y es que eso me genera como indignación, en la manera como usted viene hoy y nos presenta tan ligeramente un suceso que nos debería estar escandalizando. Entonces, tenemos un vertimiento en la mina, pero también tenemos una en la Yurá, tenemos otra en la onda, las condiciones en las que se encuentra la liadora no son las mejores, y entonces hoy venimos a presentar un informe de tres minutos. Pues perdónenme, pero me parece como hasta indigno la presentación. Bueno, yo sí quiero hacer un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente a que nos comparta realmente qué es lo que nosotros vamos a hacer respecto a estos aspectos, ¿cierto? Otro vertimiento se nos puede dar, claro que sí. El asunto que yo hoy pensaba encontrar es, a la vez del informe del caso que ya fue ampliamente conocido, es realmente qué estamos haciendo como Secretaría, ¿cierto? Las apuestas del mundo y sobre todo de Colombia va a ser frente al agua. En Vigado se está preparando para actualizar toda su parte de cartografía hídrica para mirar qué es lo que tenemos en términos de patrimonio de agua. Lo que está sucediendo con nuestras quebradas, pues no obedece precisamente a ese querer de la Secretaría por conservar nuestro patrimonio. Entonces yo sí quisiera, secretario, que nos ampliara un poco más qué es lo que realmente vamos a hacer para que esto no vuelva a suceder. Yo le decía al señor alcalde cuando le expuse esto también, que esto suceda en otras partes del área metropolitana, uno hasta lo consideraría, ¿cierto? Pero que eso suceda en Vigado es extraño, ¿sí? Porque en Vigado hay una gran apuesta por la conservación y por la sostenibilidad. Y así como aquí se le da toda la fuerza al bienestar animal, así como hemos creado dirección para el bienestar animal, creo que también tenemos que poner el acento sobre la conservación y la preservación de nuestras fuentes hídricas. En Vigado incluso en estos tiempos en el que yo vengo estudiando las fuentes hídricas de Envigado podría ser una potencia fundamental para la conservación del agua del área metropolitana, si se quiere. Usted sabe, y en la cartografía que se está hoy actualizando, la cantidad de quebradas que tenemos en nuestro territorio. Le hemos apostado fuertemente a reivindicar la llurada. Pero es la excusa sine qua non para que las demás quebradas vuelvan a hacer lo que son. Mire, Envigado en su momento, no sé, cuando tomó la decisión de pavimentar la quebrada de la mina. Y yo creo que esa ha sido una de las decisiones que a nivel histórico se han tomado en el país y que se ha hecho mal. Hoy se está pensando en que a futuro habrá que destapar las quebradas. pues al fin y al cabo el estado de las quebradas habla en sí mismo de lo que significa un territorio. El estado de las quebradas habla de la cultura ciudadana de sus habitantes. El estado de las quebradas habla de lo que somos como ciudad. Entonces, por eso ha sido mi indignación y ha sido mi llamado insistente a que es que esto no lo podemos volver a permitir. Ni en la mina, ni en la llurada, ni en la onda, ni en la leodora, ni en las 100 pesos, ni en ninguna de las quebradas que están sobre nuestro territorio. Y ese es el llamado que yo quiero dejar y quiero dejar sentado en esta sesión del día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Le doy el uso de la palabra a Pablo Restreco. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias. Disculpame, Pablo. Doctora Paula, favor tener presente a David Alfonso Londoño Arroyave. Listo, Pablo. Presidenta, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para todos los concejales presentes, para el doctor Nicolás Arenas, un saludo especial, a la contralora y a la personera, también un saludito muy especial el día de hoy y a todas las personas que se encuentran en las barras. Doctor Nicolás, yo quisiera que de pronto hemos visto, voy a poner un ejemplo, la vía entre Bogotá a La Calera, que lleva dos o tres días en una situación de emergencia nunca antes vista en ese sector, se han talado más de 200 árboles y bueno, y es un tema durísimo el desbordamiento de quebradas, desbordamiento de afluentes y la vía pues prácticamente está colapsada, supuestamente están programando para que labran el sábado. Yo quiero también pues hay decir que si no tuviéramos nosotros las cuadrillas de cuencas y quebradas en Vigado hoy podría estar en una situación parecida o igual. También hay que sumarle que estas cuadrillas, doctor Nicolás, han venido haciendo el mantenimiento de las cuencas a cargo de su secretaría. Entonces, sí quisiera que de pronto contaras un poquitico el programa, cuánto tiempo llevan en este año, qué quebradas han intervenido, qué afluentes importantes han intervenido porque créame que eso es lo que hay que mostrar. En Vigado no ha tenido un desastre con este tema porque cada año somos juiciosos con el programa de cuenca y quebradas. El llamado es cuál, ojalá arrancaran mucho antes, doctor Nicolás, es que hoy el contrato es de cinco meses, contrato que debería ser de diez meses mínimamente porque créame que ellos no les da el tiempo para intervenir el 100% de las quebradas del municipio de Vigado. Es un llamado atento a la administración, gracias a Dios no ha pasado nada en estado de la invernal y gracias a las cuadrillas de cuencas y gracias a los muchachos de verdad que uno los ve metidos en esas quebradas haciendo el mantenimiento efectivo, camelladores, gente muy muy buenos trabajadores porque de verdad esa gente que se mete a las quebradas le estuvo un trabajo muy duro entonces si sería muy bueno que usted hoy que estamos hablando del tema específicamente cuéntenos cómo va el avance del proceso hasta cuándo van ellos cuántas se han intervenido eso es un tema de metros lineales ¿cierto? se cuentan metros lineales y fuera de eso doctor Nicolás qué intervención han tenido con la yura esta cuadrilla más que todo que sé que el doctor Leo que ha sido abanderado del tema de la yura de la yura ¿cierto doctor Leo? es importante que tenga muy presente eso el otro tema doctor Nicolás también en el mantenimiento también del arbolado del arbolado del municipio también en esta en esta ola invernal cómo va el proceso veo que igualmente ustedes tienen una cuadrilla para el tema de tala y poda y es importante que usted también nos cuente un poquitico cómo ha sido el proceso en este tema de la ola invernal y cómo se ha intervenido para evitar ya no voy a decir evitar emergencias porque en Vigado ha sido muy juicioso en ese tema hay que decirlo durante muchos años no solo esta administración durante varias administraciones hemos sido muy juiciosos en el tema de cuidado de cuencas y quebradas y en el tema del arbolado urbano pero cuéntenos un poquitico sobre eso doctor Nicolás le damos un saludo a nuestra personera Blanca Irene de Chavarría Lotero gracias por también estar acá hoy se encuentran dos mujeres muy importantes de nuestro municipio haciendo presencia aquí en el recinto le doy el uso de la palabra a Juan Uribe después no ya te la di a ti gracias doctora Juliana lo oí pidiendo la palabra antes le está dando la espalda perdone doctor Carlos aprovechando la presencia y primero pues saludar darle los buenos días al doctor Nicolás a la doctora Blanca y a la doctora Lucrecia a toda la ciudadanía que hoy nos acompaña cada uno de los concejales doctor Nicolás aprovechando su presencia y tocando pues este tema del seguimiento y del control a nuestros recursos ambientales yo quisiera saber si tiene conocimiento porque pues varias personas me lo han manifestado me imagino que ya a Secretaría de Medio Ambiente se han acercado sobre algunas invasiones que vienen afectando el cerro tutelar hace poco nos hablaban que este espacio va a ser declarado como zona protegida como área protegida pero también se vienen presentando algunas situaciones difíciles no en cuanto a desarrollos urbanísticos que seguramente ya han tenido sus licencias desde hace tiempo antes de que fuera declarado como cerro tutelar pero que hoy sí se vienen afectando algunos espacios frente a invasiones que se están asentando en el lugar hace poco le he mencionado a la doctora Lucrecia sobre esta situación ella muy muy amablemente y respetuosamente va a ser presencia en la zona va a ser una actividad donde va a escuchar a la comunidad pero quisiera saber si desde la autoridad ambiental desde usted como también autoridad local pues vienen ejecutando o desarrollando algunas acciones frente a este tema muchas gracias doctora Juliana le doy el uso de la palabra Carlos Sosa con los buenos días para usted señora presidenta doctora Juliana los vicepresidentes primero y segundo las personas que nos acompañan en las barras nuestra contradora y la personera todo el equipo de medio ambiente doctor Nicolás pero solo es para decirle doctor Nicolás y de pronto el tema que nos tocaba nuestro compañero Leo es que cuando uno no conoce la historia de pronto es muy bueno hablar y hay gente del tema ambientalista que a veces no conocen las historias ¿cierto? nunca fueron a la mina cuando estaba la mina en la quebrada y nosotros que vivimos allá y nacimos sabemos que si no se tapaba la quebrada de la mina hoy no había un desarrollo ¿cierto? en el sector no lo conocieron nosotros que vivimos al lado y lado del sector de la mina cuando estaba descubierta se lo podemos contar doctor Leo no más muy reciente la última obra que nos acabó el doctor Braulio en el sector al lado del comercial esa sí la conoció cada que llovía mejor dicho nos salvamos de este invierno con la obra que nos hizo el doctor Braulio y aprovechar y dar las gracias cada ocho días se inundaba no solo toda la mina y muchas casas carros de todo se lo llevaba hasta hace dos años año y medio que terminaron la obra o un año mire que sí la conocía entonces sí a veces hay que cubrir las quebradas taparlas canalizarlas darles porque ya desgraciadamente el error no fue ese el error no fue las quebradas el error fue haber dejado construir sectores donde ya no hay las esponjas de tierra para que se filtren esas aguas y todas van directamente a la quebrada y la quebrada se sale entonces nos toca hacer un trabajo de mitigación en Vigado gracias a Dios al trabajo de medio ambiente al trabajo de nuestros alcaldes que han pasado hoy no pasa nada pero sabe que es la sugerencia del doctor Nicolás necesitamos que este personal gracias a lo que hemos hecho anteriormente hoy no pasa nada en Vigado estos muchachos de cuencas trabajaban todo un año mantenían las quebradas limpias este año de entrada 4 o 5 meses los muchachos que arreglaban las quebradas los de jardinería este año trabajaban 3 meses si me entienden entonces necesitamos esa gente para que Vigado siga siendo ejemplo ejemplo a nivel nacional hoy gracias a Dios en esta ola invernal no nos pasó nada o no nos ha pasado porque no sabemos todavía que puede pasar pero gracias a Dios ya van dos años de invierno y no ha pasado nada por lo que teníamos anteriormente aquí peleábamos nosotros con el señor alcalde que estaba de turno inclusive Braulio nos acompañaba en las polémicas y en los debates para que la gente se mantuviera las quebradas sin ningún colchón nada hoy desgraciadamente este año fue muy difícil por la parte económica pero yo espero que el próximo año usted nos ayude a que esto inicie rápido que no debemos coger ventaja y tengamos nuestras cuencas limpias como siempre las hemos mantenido nuestros jardines y que en Vigado siga siendo ejemplo ahí doctor Leo de pronto le toqué sus sus temas ambientales pero hay cosas que usted no las no las vidió y nosotros que somos más más viejitos de pronto si sabemos de lo que por qué hemos tenido que cubrir las quebradas y que eso no se vuelva a destapar nunca porque en Vigado por todos los sectores tienen canalizaciones le doy el uso de la palabra a Juan Pablo Montoya muchas gracias señora presidenta por permitirme el uso de la palabra a los honorables concejales que hacen presencia todavía aquí en el recinto para nuestra personera municipal Blanca Irene Echavarría para nuestra contralora Lucrecia Londoño y para nuestro secretario de medio ambiente José Nicolás y a todas las personas que nos acompañan aquí en en las barras a John Cuartas y a quienes hacen parte allá y a quienes nos siguen por las redes sociales doctor Nicolás tengo una pregunta que en realidad se convierte al final en cuatro se tiene algún estudio para conocer la calidad del agua de Envigado el recurso con el que se cuenta de agua si este es capaz de responder a una demanda futura y de cuánto hasta cuántos habitantes podemos crecer como municipio para responder con este recurso con el que contamos hasta la fecha cuántos de los nacimientos de agua que están en Envigado surten los acueductos de EPM o el agua para el acueducto de EPM solo proviene de los municipios vecinos esta pregunta la hago porque de verdad que hay una preocupación metropolitana por el recurso y la demanda de agua ya que se tiene estipulado que para no alrededor superior a 15 años vamos a tener solamente en el valle de la Burrá sector sur más de un millón de habitantes y muchos de esos habitantes van a estar asentados en Envigado entonces para conocer ese contexto para que usted por favor nos informe los honores concejales y a la ciudadanía en general como estamos en este tema muchas gracias señora presidenta algún otro concejal desea intervenir Efraín Echeverry Gil gracias señora presidente por concederme el uso de la palabra un saludo muy especial para usted vicepresidente primero y segundo para los demás honorables concejales para la señora contralora la señora personera que nos acompaña los demás funcionarios de la administración los amigos de las barras siquiera nos siguen a través de las redes sociales el tema realmente es un tema de gran importancia porque hoy está de moda mundialmente el tema del medio ambiente eso no es un tema solamente de Envigado ni de Colombia es un tema que hoy tiene vigencia mundial debido a lo que viene sucediendo y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales luego el tema de la canalización de la quebrada de la mina yo creo que de pronto no se refería a lo que decía Carlos sino a que la mina fue pavimentada y canalizada pero eso hace eso hace 60 años no había ninguna no había ninguna conciencia de medio ambiente ni de ni de la preservación de los recursos hídricos si eso si eso fuera hoy muy seguramente esa quebrada no la hubiéramos dejado canalizar no la hubiéramos dejado pavimentar y la verdad fue un error de los que lo hicieron pero no existía en ese momento la conciencia que hoy tenemos y que hemos tomado del cuidado del medio ambiente y de los recursos frente a las cuencas y quebradas de Envigado hay que decir que a pesar de que hay fallas también hay que decir que somos ejemplo en Antioquia en el cuidado de las cuencas en el cuidado de los nacimientos aunque realmente pues y se sale a veces de las manos y yo aquí muchas denuncias es el abuso de los constructores cuando se aprovechan de las normas o mejor dicho violan las normas saliéndose de lo que está establecido y se y se apropian de las quebradas y abusan de de los retiros de las quebradas de las cuencas de los nacimientos eso sí ha sido pues un dolor de cabeza bastante fuerte y frente a las contaminaciones de las quebradas que hoy hablan la mina la y la llurada es ahí lo que se tiene que hacer doctor Nicolás es investigar realmente dónde viene por ejemplo lo que sucedió en la llurada hay que hay que tener un informe y averiguar realmente qué fue lo que sucedió para que no queden dudas de que si hay alguna alguna fuente de contaminación que nosotros no sabemos en la quebrada de la mina puede suceder lo mismo pero pero en términos generales sí se ha trabajado en los últimos años mucho en la preservación de estos recursos eso no se puede desconocer que nos falta claro doctor Nicolás que nos falta y que todos los días tenemos que mejorar y que todos los días tenemos que hacer más por preservar estos estos recursos hídricos que son importantísimos que se habla que el agua va a ser uno de los principales puentes de riqueza para para todo Colombia y los países de Latinoamérica donde está la cuenca amazónica entonces hay que cuidar lo que tenemos pero la verdad hemos hecho se ha hecho mucho doctor Nicolás muchas gracias señor presidente bueno doctor Nicolás ya entonces para que le dé respuesta a los concejales muchas gracias señora presidente saludar a la doctora Blanca Irene que nos la saludamos ahorita empiezo pues primero que todo el concejal Leo y a los demás concejales pues la presentación realmente es muy concreta porque nos entregaron dos invitaciones una donde decía que habláramos de ese tema hoy y otra de todo el tema hídrico que creo que está para la semana entrante donde estaría todo lo demás siempre nos hemos caracterizado por la responsabilidad y el respeto por el consejo para hacer unas presentaciones muy íntegras en todo entonces cuando nos llegan dos invitaciones y me dice que incluso decía concretamente a ese tema eso es lo que tenía que decir de ahí hay una presentación que se tiene para la semana entrante donde hablaremos de un tema que no es de poca monta y usted concejal sabe la importancia que esto tiene para nosotros entonces quiero pues como aclararlo porque tiene toda la razón si uno espera de pronto un informe muy grande sobre temas hídricos si salen con esta cosita pero lo que le digo es la invitación para lo otro estará para la semana entrante no sabía por qué llegó así pero me llegó una para hablar solo de eso sin embargo vamos a tocar el otro tema pidiéndole reiterándole las disculpas y si a alguno le pareció demasiado concreta pero era lo que teníamos en la invitación la próxima semana ampliaremos todo el tema de fuentes hídricas del municipio como la estaba manejando aunque voy a proceder a contestar las preguntas que tenga acá nosotros el seguimiento que le hacemos normalmente a las fuentes hídricas del municipio se hace a través de los patrulleros cuando se reciben ese tipo de denuncias hacemos un trabajo que es diariamente o sea ningún día de la semana estamos sin un patrullero que pueda tener ese tipo de denuncias y que pueda inmediatamente reaccionar y cuando se han presentado hay un caso muy particular incluso que fue el caso de la Yurá que en su momento la personería también nos requirió para el tema de pronto la información de lo que ocurrió allá tuvo todo el acompañamiento de ellos un accidente en unos muchachos que estaban haciendo una alfabetización en el colegio del Salado en el colegio del Salado hubo un accidente con ellos a uno que estaba pintando unos bastones se le regó una caneca de pintura se le regó un galón de pintura y en vez de proceder a recogerlo empezó a echarle agua recuerdan que fue una coloración azul en su momento y ese galón cuando se disolvió empezó a generar todo lo que vimos en la quebrada en su momento recibimos también el requerimiento de la personería quien nos hizo hicimos acompañamiento se hizo sensibilización y capacitación con el personal de la de la institución educativa del Salado para que eso no se presentara y seguimos pues haciendo todo el seguimiento porque como usted lo dice de días que tenemos que proteger y dependiendo de las causas que hayan ocasionado algún tipo de vertimiento procedemos siempre a través de la inspección ambiental con cualquier tipo de sanción que amerite en ese caso de la quebrada cuando ocurrió la quebrada de la llurá acordamos hacer un trabajo con ellos de sensibilización porque no era un vertimiento de alguna manera frecuente ocurrió se debió un accidente fue un alumno menor de edad en la institución educativa entonces lo que hicimos fue un trabajo de sensibilización y trabajo con ellos lo que ha permitido pues que que no se haya vuelto a presentar entonces nosotros nosotros seguimos con la inspección ambiental haciéndole seguimiento a cada una a cada uno de estos eventos que se presentan este evento en particular fue un taponamiento atendido en menos de dos horas fue un taponamiento estamos revisando con ellos porque no es la primera vez que en algún momento en estos MH se taponan por alguna razón pero siempre hemos tenido la respuesta inmediata de EPM que es la que está en carga de esto haremos nos comprometemos también que lo venimos trabajando pero para contarles cuáles han sido los que hemos tenido el tiempo de respuesta de ellos y ver qué acciones toma EPM para que no se presenten y ver si entonces dependiendo de las circunstancias que los ocasionen en algún momento podría dar mérito para iniciar algún tipo de sanción frente a ellos en este caso por ejemplo la empresa la empresa como tal que generó el vertimiento no fue problema de la empresa la empresa normalmente ese vertimiento lo genera como parte de un proceso y va al alcantarillado que ese alcantarillado va y lo trata EPM el problema aquí fue el taponamiento que hizo que se rebosara y por eso saliera pero lo revisaremos para que en el informe que vamos a hacer la próxima semana si Dios quiere sobre todo el tema hídrico entonces les contamos cuántos han habido directamente de ese tipo con EPM y qué está haciendo EPM para que eso no se presente pero son temas esporádicos que normalmente dentro de lo que tenemos nosotros no es que esté afectada la capacidad hidráulica de la salida sino que cae algún tema especial y particular y por eso se da el taponamiento entonces al concejal Pablo Restrepo le contamos y a todos los concejales pero con respecto a su pregunta el mantenimiento de cuencas y quebradas y se hacen un 100% de las quebradas afortunadamente son hemos realizado más de 92.000 metros lineales hoy de limpieza en algunos casos como en la quebrada la onda se han hecho en ciertos sitios más de tres veces por requerimiento directo cuando encontramos que hay algún tipo de afectación o sea nosotros aparte del mantenimiento regular que está programado dentro del contrato que se hace con cuencas hacemos esas otras intervenciones y cuando no tenemos el contrato de cuencas y quebradas hacemos la intervención directamente con nuestro personal cuando se dan ese tipo de emergencias hoy afortunadamente como lo dijo uno de los concejales afortunadamente hasta hoy no hemos tenido nada que lamentar estamos trabajando todos los días la gente el personal que tenemos en la secretaría trabaja casi que día y noche porque ustedes han visto las emergencias que se han presentado sobre todo en temas de árboles han habido algunos pequeños digamos deslizamientos que nos afectan a algunas vías muy pequeños pero que hemos ido atendiendo entonces nosotros cuando proyectamos el convenio de cuencas y quebradas lo que hacemos es para tratar de mejorar esa capacidad hídrica para que no quede afectada por digamos esa indisciplina porque en algunos casos se da mucha indisciplina por parte de la ciudadanía cuando sacan a las calles colchones cómodas sillas y todo eso finalmente va a dar la quebrada adicionalmente para poder contrarrestar esto tenemos unas campañas que más o menos cada 15 días hacemos en compañía enviaseo que se llama enviaseo y medio ambiente en su barrio en donde vamos y de manera gratuita recogemos todos esos materiales especiales elementos que normalmente el carro no se lleva pero hacemos esas campañas para tratar de que la gente no saque de manera clandestina como lo llamamos nosotros de manera clandestina esos colchones y todos esos otros elementos que a veces van a parar a manos de algunas personas sin hogar las acomodan a los lados de las quebradas luego caen allá y eso es lo que nos genera esos inconvenientes entonces constantemente venimos revisando y haciendo esta es una campaña que está incluso desde el año pasado la hacemos periódicamente por todos los barrios la última la hicimos hace unos 20 días arriba en Perico y Pantanillo y continuaremos haciendo para tratar de mantener nuestras quebradas como hasta la fecha y que podamos hoy a Dios gracias decir que no hemos tenido ninguna tragedia como las que se han presentado en otros municipios cercanos y en otras ciudades debido a un invierno que no teníamos hace mucho tiempo y lo peor es que de acuerdo a los pronósticos el invierno no es que vaya a disminuir o sea seguimos con esto y seguimos atentos el mantenimiento del arbolado preguntaba el concejal Pablo también nosotros lo hacemos a través de un convenio que tenemos también con un contrato externo y con nuestro personal de la secretaría hacemos un mantenimiento preventivo de acuerdo a unas estadísticas que tenemos y por eso normalmente vamos a hacer algunas intervenciones dentro de cada barrio y de acuerdo también a las solicitudes de la comunidad cuando se identifica en posibles afectaciones por alto les hablaban ahorita de que hay algunos también que son afectados por redes eléctricas cuando hay una red eléctrica involucrada nos toca siempre recurrir a EPM porque no podemos hacer ese manejo directamente nosotros sin embargo EPM responde de una manera muy pronta no hemos tenido en este momento problemas con ellos para ir haciendo el mantenimiento de ese arbolado nosotros hoy tenemos en el municipio más de 55.000 árboles en zonas públicas en zona urbana más de 55.000 estamos llegando a 60.000 árboles en zona urbana es una gran cantidad de árboles ojalá tuviéramos más pero como lo hemos hablado y lo ha dicho el alcalde en otras ocasiones eso implica mucho mantenimiento implica mucho mantenimiento porque los árboles crecen y con el invierno sí que crecen pronto entonces nos hemos visto abocados a tener mucho mucho trabajo mucho mantenimiento con el contrato nos vamos ayudando para evitar que los árboles puedan generar inconvenientes en las viviendas humedades pero bueno hacemos eso igualmente algunas de estas solicitudes se le trasladan a enviaseo que a través de la tarifa que tiene de servicios públicos hace el cobro a los usuarios para hacer mantenimiento arbolado pero está la cantidad de arbolado que nosotros también lo apoyamos no apoyamos el trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente El concejal Juan Uribe nos decía sobre las invasiones al cerro tutelar se han identificado algunas esto es un tema que lo identificamos nosotros a través de nuestros guardabosques pero que se maneja directamente con la Secretaría de Seguridad y Convivencia para que procedan con esos digamos desalojos entre comillas porque no es un desalojo sino con esa limpieza ellos normalmente lo que hacen allá es que llevan donde encuentran camas colchones mesas y las ponen por allá en algunos sitios y nos toca hacer esos operativos que se hacen muy regularmente así como los hacemos en las quebradas en los puentes de nuestro municipio son operativos que nuestros entes de control normalmente siempre acompañan para que se puedan mantener despejados y podamos evitar esos inconvenientes entonces es verdad que los hemos encontrado esas invasiones o esas personas que se acomodan ahí a dormir de manera muy transitoria gracias a las acciones que hacemos como administración yendo a recogerlos es imposible sería imposible para nosotros controlar el ingreso porque eso no está cerrado está abierto lo que podemos hacer es simplemente cuando llegan ir a retirarlos retirarles todos estos elementos que tienen porque la mayoría de las veces obviamente eso siempre se hace en horas de la noche incluso hemos encontrado en la leudora dentro de la misma leudora en una parte de atrás por ahí se encuentran entramos y hacemos el procedimiento para poderlo retirar le doy de luz a la palabra Juan Uribe gracias doctor Nicolás también lo que me han informado es que estas invasiones ya han venido levantando algunas construcciones entonces no es que de pronto hagan una especie de cambuches lleven camas nocheros sino que también han venido desarrollando algunas construcciones eso es lo que me ha informado entonces me imagino que hay un trabajo articulado desde la misma dirección de planeación que es el control urbanístico que ahí hace parte Secretaría de Medio Ambiente Seguridad o sea todas las secretarías que están pues hoy pendientes de toda la institucionalidad del municipio de Medio Ambigado y que de ahí podrían hacer algún trabajo de seguimiento de control de acompañamiento igualmente con personería y con contraloría muchas gracias Sí concejal como usted lo dice es un tema directamente de planeación que son los encargados de revisar si ya son ese tipo de construcciones y acompañados también en su momento por los entes de control y por la y por la dirección en la Secretaría de Seguridad y Convivencia entonces lo van mirando nosotros como le digo gracias a los guardabosques que hoy tenemos identificamos y reportamos porque no tenemos la facultad para llegar a intervenir a sacarlos a retirarlos sin tener un acompañamiento eso se vuelve un operativo completo cuando vamos allá medio ambiente seguridad y convivencia apoya enviaseo la personería la contraloría todo el mundo para poder garantizar que hagamos todo dentro del marco de la ley nosotros Juan Pablo nos pregunta sobre el estudio para conocer la calidad del agua estamos terminando un estudio en este momento para conocer la calidad del agua de nuestras quebradas si entran la actualizada si entran al ambientómetro hay una sección del ambientómetro donde usted ve la calidad del agua en las quebradas el pH como está pero lo estamos actualizando o sea el que está ahí ya es anterior y en este momento estamos terminando para poderlo actualizar y poder tener esa información recuerden que el observatorio ambiental de Envigado es una herramienta que hemos trabajado muy intensamente en ella y creemos que toda la comunidad puede tener acceso ahí para encontrar esa información y por eso es muy importante actualizarla ya estamos actualizando en este momento que ese se debe a unos se tiene que hacer un estudio y hacer una contratación pero ya lo estamos trabajando aquí hay unas preguntas te puedo decirle que el acueducto de la fe se surte de la quebrada de las palmas y la marta que es el único que como acueducto según tengo entendido está alimentado sale y alimenta ese embalse de la fe sin embargo para la reunión que tenemos la próxima semana que nos vamos a ver para hablar de todo este tema hídrico le daré con precisión esta información para no caer en imprecisión en este momento porque son temas muy técnicos para los cuales tenemos la presentación posterior más amplia o la presentación realmente sobre todo el tema de la red hídrica el concejal Efraín dice si hay temas de abusos de constructores en algún momento nosotros estamos muy pendientes desde nuestra secretaría cuando se presenta algún tipo de invasión a los retiros permitidos por la ley hacemos el procedimiento y las intervenciones para que se desalojen esos espacios le entregamos la información para que la dirección de planeación para que el departamento administrativo de planeación proceda cuando sea el caso hacer demoliciones o lo que se requiera dentro del espacio nosotros estamos muy pendientes desde nuestra secretaría atendiendo denuncias y aparte de las denuncias también trabajamos a través de nuestros guardabosques y en nuestros patrulleros ambientales con acciones de oficio cuando encontramos que se presenta algún tipo de abuso de ellos cuando se presenta pues simplemente procedemos en derecho entenderán y reitero no podemos llegar a derribar sino que se inicia un proceso que lo inicia la planeación para que se puedan hacer con posterioridad las acciones que mantengan los cauces completamente despejados y como lo manda la ley nosotros hoy en el municipio de Envigado tenemos hoy hay un programa con el EPM y hoy tenemos menos de 300 viviendas desconectadas a saneamiento básico si vemos este dato es un dato muy importante o a la fuera cero o a la fuera cero pero si hablamos de un municipio como Envigado y los que y las personas que normalmente tienen vivienda entonces el análisis que tenemos estamos en menos de 300 viviendas y los estamos interviniendo estamos trabajando con ellos y la administración municipal a través del alcalde también vamos identificando sitios a ver qué hacemos para que se pueda resolver ese tema porque también quisiéramos ser los primeros en tener y poder hablar de que tenemos el 100% de nuestras viviendas o de nuestros ciudadanos conectados al saneamiento básico que hoy creemos que ningún municipio en el país puede decir que le falta tampoco y ahí estamos trabajando con esto y trabajamos cada día para poderlo mejorar entonces decirles que frente a todas esas campañas de calidad del agua cuidado las quebradas hoy tenemos programas como el consejero Leo conoce los guardiares de la llurada nosotros desde la administración y desde la Secretaría de Medio Ambiente reconocemos y valoramos mucho pues obviamente nuestras fuentes hídricas para eso estamos ahí sabemos que esa es la fuente de vida y que tenemos que protegerlos hoy afortunadamente en el municipio tenemos las fuentes hídricas en buenas condiciones digamos que siempre faltará mucho por hacer porque cualquier cosa que hagamos siempre será insuficiente frente al abuso que algunas personas quieren hacer de esos recursos naturales que hoy tenemos seguiremos trabajando para que para que la conservación de nuestras cuencas hídricas se siga dando cada día de la mejor manera entonces agradecerles a todos y reiterar como les digo que quede muy claro que no es que se haya menospreciado la invitación sino que estará muy puntual para otra cosa Juan Carlos Vélez tiene el uso de la palabra señora presidenta muchas gracias pido perdón y excusas de pronto porque en el momento en que tenía las preguntas para el secretario me llamó aquí la compañera Lucero hace unas pregunticas puedo señora presidenta gracias secretario usted lo dijo ahorita sobre el tema de la obra invernal y esperemos pidiéndole al amigo de arriba Dios que cese un poquitico el tema pero tengo aquí unas preguntitas unas preguntitas cuál es la metodología y los tiempos usados para definir qué árbol debe ser talado o podado llevan un consecutivo frente a las solicitudes que realizan los embigadeños me explico si un ciudadano hace una misma solicitud y no se siente satisfecho frente al proceder y la realiza nuevamente cuál es la intervención que hacen desde la secretaría para darle tranquilidad y seguridad esta preguntita la hago porque específicamente en el barrio El Dorado me dicen que la poda no fue suficiente que continúe tapando las ventanas que sigue siendo inseguro y que puede generar algún accidente ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo municipio que generan incidentes o accidentes por cadena de árboles? ¿cuál es la articulación que se tiene con envigado gestión del riesgo área metropolitana y medio ambiente? ¿por qué la pregunta? soy habitante del barrio Cumbre hace aproximadamente 17 días en la calle 27 Sur hubo un deliciamiento de tierra y a la fecha no se han recogido los escombros y esto ha ocasionado taponamiento en la vida debemos hacer los cuidados para que esto se solucione inmediatamente es que tengo de pronto aquí unas preguntas que me están haciendo que hay ciudadanos de diferentes barrios de envigado doctor Gonzalo que hacen solicitud a la oficina del medio ambiente que hoy nos acompañan y que el tiempo para la poda o corta del mismo es aproximadamente 3, 4 los 5 años entonces yo quisiera señor secretario que de pronto usted nos colaborara de pronto con las inquietudes que acabo de mencionar muchas gracias señora presidenta por el uso de la palabra muchas gracias concejal a ver la metodología cuando cuando la secretaría de medio ambiente va a hacer una intervención hay unas intervenciones que se hacen de oficio de acuerdo a un inventario que tenemos y normalmente cuando se hace la contratación sabemos que tenemos por ejemplo en este momento ustedes van a ver que toda la 43 se va a estar podando y se hace una intervención completa esa intervención depende del análisis que normalmente hacen los técnicos forestales los tiempos para esas podas dependen en algunos casos del tipo de árbol hay árboles que crecen y se vuelven frondosos mucho más rápidamente y ahí se determinan las intervenciones los tiempos para algunas podas depende también de los requerimientos que tengamos cuando se tiene que hacer despejes de luminarias es un trabajo muy arduo que hacemos porque pues si tenemos una gran cantidad de árboles que nos tienen la ciudad muy bonita pero esos a su vez crecen y nos tapan algunas luminarias que requerimos ir y destapar por temas de seguridad nuestros técnicos ante la solicitud de cualquier ciudadano van y hacen la revisión particular de cada árbol es una revisión profesional el técnico hace un informe y entrega el informe para que a través del convenio que se tiene el convenio no del contrato que tiene enviaseo el enviaseo haga la intervención en esos árboles que son arbolado público cuando es árbol privado se hace la solicitud medio ambiente a través de la autoridad ambiental va hace la revisión y dependiendo del concepto y del criterio técnico se autoriza o no se autoriza ¿qué es lo que pasa? hay algunas personas que no quieren el árbol hay algunas personas que quieren que el árbol le corten la mitad hay personas que hombre no es que esto me está dando mucha sombra aquí o me están cayendo unas hojitas o hay diferentes circunstancias todo obedece a criterios técnicos en algunos casos aquí se presentó un tema hace uno o dos años en donde hubo una solicitud de una poda eso fue en Zúñiga una solicitud de una poda en Zúñiga y fueron y la hicieron demasiado profunda porque el funcionario en su momento accedió de alguna manera a la solicitud que hacía el ciudadano ahí resulta que eso es arbolado público el ciudadano otro señor de enseguida de otra casa llegó y lo denunció y ¿por qué? porque afectaron mucho al árbol entonces aquí aquí se vuelve mucho en lo que el uno quiere y el otro quiere todo obedecía a un criterio técnico entonces el ciudadano dice no es que a mí me parece que le falta pero hay una persona que está contratada dentro de la secretaría que ha estudiado y tiene una cualificación que normalmente es un ingeniero forestal el que determina cuáles son las condiciones hay gente que simplemente dice es que el árbol me estorba mucha gente quiere en algunos casos hemos identificado que anillan un árbol para que él se seque anillar es cortarle toda la corteza así en una parte de su tronco y esto hace que el árbol se muera y entonces después piden para que se lo corten y porque lo quieren quitar para ponerle cemento y parquear un carro porque cuando ellos lo piden de otra manera pues obviamente le dicen ¿cómo vamos a cortar el árbol? si está bueno entonces cuando identificamos eso obviamente se hace el traslado a la inspección a la inspección ambiental y en determinados casos incluso a la autoridad ambiental nosotros desde la inspección en materia ambiental solamente podemos intervenir por ley 1801 que son unas multas máximas de hasta un millón de pesos pero cuando es un tema ambiental la facultad sancionadora la tiene es la autoridad ambiental en este caso el área metropolitana o Corantioquia nosotros no tenemos la ley no permitió que nos delegaran no permite que nos delegaran la facultad sancionatoria entonces es muy importante eso concejal que a veces las personas no 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 quedan conformes y no siempre no quedan conformes porque ellos pueden querer otra cosa pero obedece a un criterio técnico no sé ahí dice y me gustaría mucho que de pronto usted si tiene el dato exacto cuál es la poda que se ha demorado cuatro o cinco años nosotros tenemos un tiempo de respuesta de tres meses para podas no le quiero mentir en algunos momentos con el tema de la cantidad de emergencias que hemos tenido de todo el trabajo que se ha que ha ocasionado el invierno puede ser que se esté retrasando y que incluso la Secretaría de Medio Ambiente y enviaseo que lo hacemos conjuntamente en algún momento lleguemos más tarde pero cuando el caso es muy urgente pues también lo metemos dentro de esas urgencias pero el tiempo de respuesta para eso es de tres meses para hacer una poda salvo reitero algunas emergencias hay ciudadanos que nos dicen venga necesitamos que nos que nos hagan esta revisión vamos y el técnico determina aquí hay un riesgo y si hay un riesgo pues nos toca sacar hacerlo de noche hacerlo a otra hora pero para corregir y hacer la intervención en cuanto lo que me decía del deslizamiento que hay en la zona de Cúmple es un tema que lo maneja directamente gestión del riesgo ya ellos nos contarán o les contarán en algún momento qué ha pasado con ellos nosotros estamos completamente articulados gestión del riesgo va identifica cuál es el inconveniente si requiere el apoyo de medio ambiente porque dentro de ese incidente existen involucrados algún árbol entonces ellos activan la ruta inmediatamente nos dicen y los acompañamos todos los días trabajamos con ellos ellos van ellos son los primeros respondientes revisan y nosotros intervenimos de acuerdo a las necesidades si no hemos intervenido en esa zona de Cúmple donde usted nos dice debe ser porque no hay ningún árbol involucrado dentro de ese proceso y eso obedece más a un trabajo que hace de gestión de riesgo que articula con otras dependencias con otras unidades ejecutoras para hacer la limpieza si nos reportan de pronto adecuadamente yo también le ayudaré y le diré a gestión del riesgo venga aquí tenemos un puntico que hay unos días hace ya dicen varios días no se ha intervenido para que lo podamos intervenir pero quiero que de todas formas la comunidad y todos entiendan que esta temporada de invierno si bien no hemos tenido nada que lamentar porque gracias a Dios no hemos tenido como en otros sitios si hemos tenido mucho trabajo porque cuando llueve y llueve la montaña se va cargando y eso genera que en algún momento hayan pequeños deslizamientos que se van atendiendo esperamos que se siga presentando lo menos posible y que podamos incrementar nuestra capacidad de respuesta bueno doctor Nicolás muchísimas gracias por la respuesta hay algo importante y es que a mí no me preocupa hacer venir a un secretario o algún director solamente por una pregunta en realidad esta presidencia se ha caracterizado no por los mismos planes programas y proyectos que siempre vienen a hablar sino por preguntas específicas que hacen los mismos concejales que son de pronto los que ahora mismo también lo critican pero creo que nosotros somos capaces de sacar una sesión solamente con una pregunta nosotros estamos aquí para hacer un control político y si hay un tema en específico pues por ese tema se hacen venir a los directores a los secretarios usted no tiene que pedir disculpas doctor Nicolás en realidad esa fue la invitación esa fue la invitación por la que usted estuvo aquí y como demostramos hoy somos capaces de tener varios temas uno entiende en este momento la época de pronto euforia protagonismo pero en realidad creo que aquí por lo que usted vino se respondió y nos llevamos tres minutos no más entonces muchísimas gracias por las respuestas a los otros temas también por lo que no fue invitado en esta semana tiene usted también la de las fuentes hídricas que también es un tema importante y sé que también va a ser muy extensivo recuerden que nosotros estamos aquí para temas no para todo en general como se ha venido trabajando siempre sino también por temas específicos y así hasta que se termine esta presidencia la mesa directiva lo va a seguir haciendo muchísimas gracias a usted doctor Nicolás con todo el gusto doctora Paula continuemos con el orden del día ahorita en observaciones y proposiciones leo sí señora segundo lectura de comunicaciones señora presidenta tengo una comunicación en la secretaría general comencemos con la lectura en vigados 10 de noviembre de 2022 doctora Paula Andrea Taborda Betancur despacho del consejo consejo municipal en vigado asunto indicadores documentos presupuestales bimestre de septiembre octubre 2022 reciba un cordial saludo la dirección de presupuesto y finanzas públicas de la secretaría de hacienda dando cumplimiento a la medición del proceso de expedición ajuste y anulación de los documentos presupuestales se permite informar el resultado de los indicadores del quinto bimestre de la vigencia 2022 exigidos por la auditoría como una acción de mejora oportuna para el área que usted representa ya que permite identificar las causales de devolución de solicitudes realizadas por su despacho a esta dependencia septiembre cero uno cero cero consejo rdp septiembre 2022 solicitudes recibidas motivo de rechazo solicitudes rechazadas una porcentaje cien por ciento devoluciones sí pues en blanco informaciones pedida en otra solicitud cero porcentaje cero información incompleta o errada en la solicitud cero porcentaje cero una solicitud recibida sin presupuesto o sin disponibilidad para el pack cero porcentaje cero total de procesos devueltos uno para el cien por ciento de devoluciones tipo unidad ejecutora total ajuste consejo municipal cuatro anulación al consejo municipal cero tipo octubre ajuste tipo ajuste unidad ejecutora consejo municipal total dos anulación del consejo cero se recomienda tener muy presentes los motivos de rechazo y la cantidad de ajustes y anulaciones aquí notificados y requeridos por su dependencia como política de mejoramiento continuo en la planeación presupuestal y en la solicitud de expedición de documentos presupuestales para así evidenciar procesos en las facturas y solicitudes consejos para almas y asalas de la edades que se que sepanаний de la notificaciones de las mayores y de بعد Networks en las afir de la secretaria y revisor Lisa Fernanda Gil López directora técnica de la dirección de presupuestos y finanzas públicas señora presidenta se encuentra leído la comunicación radicada en la secretaria general Continuemos con el orden del día Tercero, observaciones y proposiciones ¿Algún concejal tiene alguna observación? Le doy el uso de la palabra a Leo Alzate Gracias, Presidenta Queda la sensación En la plenaria de que El agua es sinónimo De un querer De un concejal Cuando definitivamente el agua no se convierte En la vertiente sustancial del desarrollo De las ciudades Es muy difícil poder avanzar como tal A mí, desde mi parecer Como concejal y que para eso me eligió la ciudadanía Siento que la presentación Del secretario no estuvo a la altura De lo que significa Los vertimientos En una fuente hídrica tan importante Como es La Yurá, que a propósito La invitación era por la quebra de la Yurá Si a eso nos íbamos a limitar Pero es que Han sucedido en muchas quebradas Y sobre eso quería hacer énfasis Porque No se le dio la altura A lo que significa realmente El vertimiento A un recurso hídrico Gracias, Presidenta Presidenta Le doy el uso de la palabra A Bernardo Moracalle Gracias, señora Presidenta Muy buenos días Para todos y todas No, pienso que De pronto No quedó contento El compañero Leo Porque Creo, Leo Que No lo voy a contradecir Creo que es que De pronto La pregunta Fue muy específica Con derecho A una cosa Que ocurrió Y Inclusive Oyendo ahora Lo que decían ustedes Así como Juliana sacó El Adelante Ese proyecto De De La ¿Cómo es que se llama? Este El del bienestar animal Que crearon Una Una dirección Y todo Yo creo que Estamos en Mora Es de liderar Un proyecto De fondo En En torno A nuestras quebradas No a la quebrada A la Yurá A la Sebastiana A la Mina A las 100 pesos En fin Son Todas Todas las quebradas Que tenemos En Envigado Que ahí tenemos Inclusive Unos recursos Muy invaluables Le cuento Que acá En Hace muchos años El doctor Jorge Mesa Estaba liderando Un proyecto Inclusive Para hacer Una Una Pequeña Hidroeléctrica Arriba En 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 el Antes del parque Ecológico Pues para ser Más específico Y Eso no No tuvo Como mucho Ambiente La otra vez También Cuando se hicieron Las propuestas De Cuando se hicieron Las paralelas De la Yurá Hubo Una propuesta Que Yo le traje Mucho a eso Pero No se pudo Que era Que Sembráramos Peces Alrededor De todas Las quebradas Para que La gente En Vigado Tuviera Como una Distracción Eso lo ve uno Yo lo ve por allá En un pueblito Que Paula Conoce En Estados Unidos En Lowell La gente Sale Hay un Pequeño río Ahí Y la gente Por la tarde Sale a pescar Ahí Salen ahí De las casas Entonces son cosas Que Que ya están Inventadas Creo que Deberíamos Era Así como lo hizo Juliana En su momento Liderar Un proceso En torno A las quebradas Vea Nosotros En un viaje De capacitación Que estuvimos En el Perú Vimos Como Con el agua Dándole un manejo Porque Esa es una ciudad Que es muy seca Lima Es muy seca Vimos Que Hacen Un parque De diversiones Con unas luces Espectaculares Y unos juegos De luces Juan Fernando Estuvo Eso es Descrestante Y el agua Vuelve A la quebrada Y eso Le genera Unos recursos Al mismo municipio Eso es Todas las noches La gente Así Los paseos De todo el mundo Van allá Haber eso Entonces yo creo Partidario De bienestar De bienestar animal Adelante Así que los invito También a hacer lo mismo Gracias Doctor Bernardo Juan Pablo Montoya Muchas gracias Presidenta Yo creo que este tema De las quebradas A todos Nos despierta Gran interés Porque Porque de verdad Que cada uno Tiene ciertas inclinaciones Y ciertos gustos Y yo creo que el tema ambiental Y sobre todo el tema Las quebradas Y me acojo A la propuesta Que hace El doctor Bernardo Nosotros tenemos que Recuperar Las quebradas De Envigada Inclusive Para la próxima Presentación Que traiga nuestro Secretario Mi estimada Presidenta Bueno sería Que incluyéramos Ahí una pregunta Y es más o menos A cuántos años Creemos Que Tenemos recuperadas Todas nuestras Fuentes hídricas Porque ese sería Un atractivo Turístico También mi estimado Bernardo Y es que muchos De otros municipios Pudieran venir A pescar aquí ¿Cierto? Y pudiéramos tener Variedad Variedades Variedades Para las plantas ¿Cierto? De diferentes Especies De De peces Que pudiéramos tener En nuestras quebradas Y que también Pudiéramos hacer allá Ejercicios Como las que usted Plantea Que se hace En ese Pueblo O en ese lugar De Estados Unidos Entonces la pregunta Concreta Presidenta Es Invitar A nuestro Secretario Para que nos Diga Para qué fecha Para qué tiempo Diría estipular La recuperación De todas nuestras Fuentes hídricas En el territorio Muchas gracias Señora Presidenta ¿Algún otro Concejal ¿Algún otro concejal Desea intervenir? Doctora Paula Continuemos con El orden del día Señora Presidenta Se encuentra agotado El orden del día En su integridad Agotado el orden del día Se levanta la sesión Y se convoca para mañana A las 9 de la mañana Los invito A que se vengan Con la camisa Institucional Con la camisa La manga larga La de botones La blanca Mañana recuerden Que es La elección De la mesa Directiva Feliz día Para todos Y para todas Muchas gracias Feliz día